Lejos el padre y la madre cercana, el niño crecía bajo su mirada, creciendo y jugando, halló una bandera de cielo y de sangre, bandera chilena. Cuando yo era pequeño, como todos los niños de nuestro país, aprendíamos poemas de Bernardo Gilles, yo me acuerdo, partí algo así, 20 de agosto. En este día fulgurante nace un chileno ejemplar, en Chillán viejo dormido, y ahí continuaba. La verdad es que, sin lugar a duda, Bernardo Gilles es parte de la historia importante de nuestro país, habla de nuestra independencia, habla de entregar la vida por los ideales, por lo que él pensaba. Se suma a otros líderes como Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, que fueron tan importantes, que la historia dice que estuvieron en conflicto permanente, pero ellos fueron efectivamente, en conjunto, los que lideraron el proceso patriótico, liberador de nuestro país y con la colaboración de Argentina, particularmente de San Martín. Bernardo Gilles tiene un sitial en la historia y es por eso que, cada 20 de agosto, en nuestra comuna tenemos, no solo la obligación, sino el deseo de apoyar de la mejor forma a este momento tan importante de recuerdo para nuestro país. Bueno, para mí es un honor participar en una ceremonia de esta magnitud, lo que se conmemora. Es grato ver tanta gente que concurre a esta celebración, los colegios, los niños, los turistas que podemos ver acá. Da una impresión de un compromiso que tiene la ciudadanía con recordar a nuestros héroes patrios. Siempre es importante recordar a nuestros fundadores, a los padres de la patria, y Bernardo Gilles es un hípono, ¿cierto?, que representa mucho de lo que nosotros queremos, ¿cierto?, y de lo que la juventud tiene que empoderarse para seguir construyendo un Chile que queremos todos. Claro. En especial es bonito y significativo ver a los colegios participando. Sí, bueno, felicitaciones a los tres colegios municipales que participaron, la participación del liceo, de la escuela Lucila Godoy, y también de Joaquín Vicuña, y destacar la participación también de la modalidad 4, ¿cierto?, que por primera vez se presenta acá, así que feliz porque avanzamos en lo que nosotros queremos, somos una ciudad más inclusiva, ¿cierto?, que integre a todos los distintos tipos de personas, así que feliz por la participación de ellos. Sin que nadie se cuente, te amo el silencio. Y como es ya tradicional en este establecimiento, cierra el desfile la brigada de tránsito.